¡Suscríbete al canal! ¡No me invitó! Así que yo no voy donde no me invitó. ¿Ustedes no miran los Facebook, las invitaciones? No, eso es el Face. Es contenidos. TV y Radio, todos juntos. Es el Face de Ahora para el Público. ¿Qué es tanto Face? Usted, hay tantas páginas. No, no me hagas hablar de tanto Face, ¿eh? No me hagas hablar. ¿Viste cómo me cambiás de tema? ¡Qué hermosos espectáculos! Bueno, mirá lo que tengo. Los chicos, vamos a recibirlos con un aplauso. Ellos mismos se van a play. ¡Malao! Mirá, mirá lo que son. ¡Qué bárbaro! Flor, te quiero. Yo también. Te mando un besito. Nos dejo. Bueno, contame de qué se trata todo esto. Para Malawi. Malawi. Si no digo mal. ¿Dónde están los tres mochileros? Hay que tener huevo para estar, ¿no? Perdón. ¿Ellos tres mochileros? ¿Me tramitaron la mochila? Nada, chica. No, va. Y vestidos, nada. Así, nada. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muy bien. Estamos los lunes. Cuando veo un alto, permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a presentarnos. La señora, señorita. Caro Arellano. Qué mal. Carlos Arellano. Somos 24, somos un montón. No importa. Mauricio Camuglia. Landriel Oviedo. Así los ven. SM, somos Malawi. Diego Crevacuore. Muy bien. Agustina Peláez. Agustina Peláez. Santiago Trione. Qué facha el Santiago, ¿eh? Karen Nieto. Divina, esos ojos de turca. Santiago de Recalde. Ricky Martin. No. Negro. Si empezamos a robar con eso. Maluma. ¿Te parece más Maluma? No, ¿cómo se llama el otro que canta y que lo vincularon? Maluma, sí, sí. Ese. No estoy mal, chicos. Vamos bien. Está bien, está bien. Lo cantés en el Despacit. Santiago de Recalde. Nos vamos. Vicky Arnaú. Guillermina Di Pietro. Fer Botero. Brian Paz. ¿Quién más? Adriana. ¿Cuánto? Bueno, ¿quién me cuenta algo de qué se trata? Bueno, vimos algo en el escenario. Maravilloso, se bailan. ¿Siempre están así con poca ropa, no? Sí, usamos poca ropa porque estamos de... Los odio. Estamos de viaje. Somos tres amigos mochileros donde nos vamos encontrando con todo el pueblo. ¿Esto es verdad? ¿Es una joda? No, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Es verdad. Los lunes en el Teatro de la Comedia. Mañana. Mañana. Mañana tenemos... Mañana segunda función. Bueno, la obra trata sobre eso. Sobre tres amigos que salen en busca de la felicidad. Bueno, Malawi está considerando uno de los países más felices del mundo, como dice mi compañero. ¿Dónde está que vamos todos? En África. En África, en África. Así que bueno, emprendemos este viaje de mochila. Sur, norte, esto, oeste. Justo en el medio de África está Malawi. Qué lindo. Muy bien. Lo vamos a googlear y vamos a extraer imágenes. ¿Viajaron a África alguna vez? Todavía no, vamos después. Porque, o sea, esta hora... Les doy una idea. Vayan a la embajada. Primer punto. Te tiro una que está vigente. Es un musical de la banda británica Coldplay. Y parece ser que se enteraron. Así que si nos financian el viaje, nos vamos con ellos a... No, pero te digo que sí. Vayan a la embajada. Dicen que quieren ir a turismo. Por supuesto, ¿quién lo va a cubrir? No se olviden de este humilde servidor. Estaría buenísimo. Pero por supuesto. Nos vamos con Flor. Es uno de los países que a mí particularmente me gustaría recontra conocer. Así te lo digo. Me pongo para allá. Permiso, ¿eh? Porque me dicen que de este... No, así, no. ¿Cómo le va, caballero? Muy bien. Cuénteme algo de esto. Lindo. Ah, lindo. Esta emoción. Porque los premios hubos es todo... Sí, estuvo muy linda la... ¿Sabes que te dije lindo? No, no, que estuvo lindo el... Borderline, chicos. Paren un poco, bájenlo. No me hagan perder la cordura. Mirá lo que me hacen. Bien, estamos muy contentos. No, estábamos muy... Bajá el micrófono. Me permití. Bajá el micrófono. Bajáme el plano todo. Oiga. No, estamos muy contentos. No me den letra, porque soy terrible. Me estoy conteniendo. Estamos, no, estamos muy felices con el estreno. Tuvimos un muy buen... Un muy lindo público. Muchísima gente. La energía fue estupenda. Todo salió redondito. Muy felices. Y hoy una tarde noche inolvidable. Hoy una tarde inolvidable. El señor va a ser asistente de dirección en Sherlock de Pepe Sibriam. Oh, comamos muy. Dios te espera. Te amamos. Estás engripadito. Besito, Pepito. Pero es bravo. No, la verdad que es un proyecto súper lindo. Somos 24 artistas en escena. Y la verdad que lo que se vive... Son todos lindos acá. No va. No va. No, la verdad que lo que se vive es... Se van a ofender los feos. Hermoso, la pasan bien. Sí, sí. Se llevan bien. Decime que no. Un grupo muy lindo. Se llevan mal. No me mien. Todos los grupos que... Estos también. ¿Dónde están los de Juven? Una gran familia. Los de las otras son 80 y se llevan todos bien. No creo nada. Nosotros somos una gran familia. Comen juntos, duermen juntos. Todos. Todos hacemos juntos. Comparten todo. Tenemos un gran grupo de WhatsApp y nos llevamos muy bien. Qué raro porque todo es un quilombo. Amos te tengo visto de otra obra. Puede ser. ¿De dónde? No, digamos. No, de otra obra también. Pero bien, la verdad que muy felices con todo el... La remerita sí ven. Buenísimo. ¿Quién hizo el arte? Mike Zussini. Mike Zussini. Mike Zussini. Sí, sí, sí. Tenés unos ojos... Te ve. No. No, no, no. Mata, mata. Bueno, quiero mencionar a Rosa Santamarina que es el coreógrafo. Que... De verdad que si puede... Está acá. Se sube. Él está en Sugar. Es bailarín de Sugar. Así que... Así que bueno, que vengan a ver Malawi porque las coreografías... ¿Dónde? Excelentes. Teatro La Comedia, lunes 21 horas. Bueno. Espero que estemos invitados. Las entradas se pueden adquirir por Platea.net o en las boleterías del teatro también. Hay bastantes promociones, así que averigüen porque está buenísimo y no se lo pueden perder. Y la dirección de Jorge Camisay. Muy bien. Sí, ¿cómo que no? Grande. La dirección vocal de Vela Diorio también, que es una grosa, una genia total. Así que eso también vale... Todos. Técnicos, operadores, asistentes. Chicos, hay que agradecer todo lo detrás porque son los que trabajan. Somos una gran... Vos, divina, diosa, modelo. Top. ¿Ves o qué? Bueno, bueno. ¿Vas a saltar que yo? Trabajo. Sí, bastante alto soy. Bueno, nada, que nos vengan a ver. Que está muy buena. La Comedia... ¿En qué sala, chicos? ¿Cuál de las dos? ¿A la una? Ah, bien. Sí. Mucha gente. Así que vengan, se van a copar y re divertir. Escucho todo, ¿eh? Música de Coldplay, así que... Me encanta Coldplay, sos inglese. Creo que también algo muy importante del musical es que nos deja un mensaje muy claro de vivir el mientras tanto, vivir los momentos y no esperar algo que va a llegar. Y creo que es algo de lo más importante que se vive en este musical. La enseñanza que nos deja... Es un mensaje buenísimo. Nos hace abrir la mente. Sí. Es lo importante, está bueno. Vieron que está en tema, ¿eh? Mi amor, que lo disfrutes por más funciones. Se me fue alguien, ¿no? Sí. Se inspiró, se inspiró, se inspiró. Así que bueno, nada, eso, los esperamos a todos los lunes de mayo y junio, 21 horas, Teatro La Comedia, ahí en Rodríguez Peña, 1062, casi esquina de Santa Fe. Un cielo lleno de estrellas. Un cielo lleno de estrellas. Los esperamos, 24 artistas en escena, increíbles, cantan increíbles, bailan, actúan. Bueno, ya me diste el pie justo porque justamente nos vamos a ir a la pausa con un... Algo. La puntita de algo, loco, no. Vamos, un poquito. O algo que haga en un final. Haz un cachito, a ver. Fixio. Dale, dale, David. Vamos, fixio. Vení. Te la tengo. Te la tengo. Dale. Lights will guide you home and ignite your bones and I will try to fix you. Vamos, señores. Una nota de color. Vamos. No los dejen de ver. Gracias. Los quiero. Gracias. 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 Gracias.